En la misa, en un funeral, estaba terminando la Eucaristía, eran las últimas bendiciones que se dan al difunto después de la comunión. Paso al altar cuando de pronto veo a una persona a mi lado. Me asombra esta persona porque me dice, Padre, dile a mi esposa que quiero que mis niñas hagan la primera comunión, que no les retengan la primera comunión, que la comunión es necesaria. Y desapareció. Entonces yo le tuve que preguntar a la gente en ese momento, le dije, oye, vi una persona así, 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 de esto, vestida así, así, de esta manera, que se emparó y me pidió esto. Y la gente se miró entre sí con los ojos grandes y me dice, Padre, es el muerto. Así está vestido. Y entonces, bueno, ¿y por qué pidió la comunión? Este hombre había dejado la fe católica, se vio al protestantismo, había sacado sus niñas del catecismo para que no hicieran la primera comunión. No sé, quizás ante el juicio particular, Dios en su infinita bondad y misericordia, Dios hace lo imposible para salvarnos. Lo imposible, es papá. Quizás le permitió decirle, es necesaria la comunión. ¿Por qué lo dice? El que come mi carne y ve mi sangre permanece en millones. Dice, el que come. No dice, el que comió o comerá. El que come, presente. Soy continuo a la Sagrada Eucaristía, ofreciéndola por nuestros seres queridos, por los muertos. Continuo. Porque las penas que pueden recibir, una es las misas. Hasta que no se celebren tantas misas, por usted no sale. Porque falté a misa. Nunca valore la Sagrada Eucaristía. El dolor de las almas del purgatorio es tener a Jesús tan cerca de nosotros, en medio de nosotros, aquí en la tierra, y ni siquiera ir a visitarlo.